Como parte de las labores que realiza la administración tributaria conforme a la ley del impuesto a la propiedad de vehículos, año a año se debe hacer una actualización de estos valores. De acuerdo con el decreto 39.303, esa actualización de valores debe suministrarse al Instituto Nacional de Seguros como entidad encargada de realizar el cobro del marchamo en los primeros cinco días hábiles del mes de octubre de este año. De manera tal que lo que se realizó en días pasados fue el suministro de la información en cumplimiento estricto de lo que establece la ley. Esta actualización se hizo con base en las curvas de depreciación de los vehículos que se establecen para efecto determinar los valores de mercado y la aplicación del índice de evaluación que considera tres elementos. La variación en la carga tributaria, la inflación y un 10% de depreciación. Eso dio un índice negativo del 10.07% que se aplicó a los vehículos, lo cual significa que una buena cantidad de vehículos, de acuerdo con los términos de la ley, pues van a ver modificada a la base imponible de este impuesto. Es importante tener claro que la actualización de estos valores en la página del Ministerio de Hacienda se debe realizar una vez publicado el decreto correspondiente en la Gaceta, el cual está en trámite en este momento, por lo cual no es correcto o no es prudente de momento realizar esa revisión en el sistema de autogestión porque los valores que van a aparecer ahí no son los valores actualizados.